Según acá la empresa Progresar, que no vienen a trabajar porque el gobierno nos dice que no hay plata para la vivienda y nuevamente quedaron paradas. Así que estamos asustados que vuelvan a quedar paradas para unos, dos, tres años más porque siempre quedan así. Y no sabemos qué es puerto golpear para que vengan nuevamente a verla. No sabemos con quién hablar. Si vamos en vivienda dicen que no tienen novedad ellos. Y con el intendente no se puede hablar. Así que ningún consejado, nadie se arrima acá para seguir. Ver qué está viendo, cómo va a continuar, dónde van a quedar paradas. Hace poco andaba el gobernador repartiendo plata, pero acá estamos nosotros esperando que terminen ya las viviendas. ¿Son 16 viviendas? Sí, 16 viviendas de la comunidad aborigen de INIC. La picardía es que ya tienen un alto grado de avance, digo, e incluso, bueno, mucha gente ahora ya la está destruyendo, ¿no? Como vemos. Sí, sí, sí. Los chicos vienen y juegan y hacen la suya aquí. Y lo malito es que hace ocho años ya que están paradas, así que... ¿Ocho años paradas? Sí, ocho años. Y si seguimos así, vamos a estar siguiendo. No sé por qué nos miran en esta vivienda que se termina por todas. Y ahora va a tener para unos meses más porque vienen cuatro albañiles y van a trabajar. O sea que algo de avance van de a poquito haciendo. De a poquito, poquito y nada, sí. ¿16 con cuatro albañiles? Con cuatro albañiles, dos oficiales y no va porque se van salteando y van haciendo espacito. Y queremos que se apure. Como hicieron a Lola, había 20 albañiles trabajando y acá hay cuatro. Queremos que vengan más albañiles, terminadas por todas porque el barrio es bajo, se inunda y tenemos el problema también, así que... ¿Ya tienen designado de quién son las casas? Sí, sí, cada cual ya tiene su propietario, así que ya está todo eso y queremos que vengan nomás a terminar. ¿Y qué dice la gente de Progresar? ¿Que no hay plata? Se fueron a pedirle al gobierno y el gobierno le dijo que no hay plata. Por eso, si le daban plata, ya ponían las aberturas. Pero no hay plata y pararon todo, según ese comentario, sí. Por lo que vemos, tiene adentro ya toda la cañería instalada, faltaría, ¿qué? ¿Abertura? Sí, abertura, parte eléctrica y el agua. La interacción del agua, a ver si van a hacer, pero eso le va a costar otra vez. Ya veo hasta el fin de año, como está viniendo todo esto, queremos saber dónde podemos ir a golpear. Aquí en Sorzón también, está por hacer vivienda en Malabrigo y acá nosotros estamos todavía esperando que termine la nuestra. Así que no entiende nada este gobierno, como para las comunidades aborígenes, como lo tienen así, olvidado, ¿no? 16 viviendas del barrio San Francisco están esperando. Víctor, contame en otro tema, ¿cómo está el barrio? Digo, ¿cuál es la realidad hoy del barrio? El barrio está más o menos, los jóvenes tienen salida laboral acá. La mayoría se van al basural a rebuscarse. Es una lástima, muchos jóvenes, mujeres acá en la comunidad no tienen necesidad de laboral para que se capaciten algo. Y se van al basural a rebuscarse porque no tienen otra salida. Ustedes al basural van a encontrar muchas mujeres jóvenes ahí, rebuscándose. ¿Re-buscándose? Sí, 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 porque no hay salida y quieren hacer algo y no sabemos, en micropendimiento, algo para que se hagan adelante. Nadie se arrima para darle una mano a los jóvenes acá en la comunidad. Y los jóvenes al no tener trabajo también, digo, se meten en las cosas que por ahí no deberían, ¿no? Sí, 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 pero acá el barrio está tranquilo, acá no hay... Se metieron en algo, se buscan, juegan al fútbol, la mayoría están jugando al fútbol, ahora la guayna acá en la comunidad y eso lo entretiene mucho. Una salida que juegan al fútbol está muy bueno, porque todos los días juegan y a la noche quedan quietos. Pero les faltaría algo para... Sí, 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 algo para que se capaciten, algo que tengan, algo para ellos que tengan para sus cosas que quieren comprar, así, alguna salida laboral, sí. Vamos a ver qué pasa, a ver. ¿Qué está faltando el barrio, algo de iluminación? ¿Qué estaría faltando? Sí, iluminación de esta parte sí haría falta y el agua, sí, para la gente, la comunidad, sí, pues el agua sale cruda acá. No sé cuándo vamos a tener el agua que viene del puerto, esa agua... ¿El agua potable? Sí. Vamos a esperar, primero queremos que terminen estas viviendas que dan lástima como están hace ocho años que estamos esperando y siempre estamos hacia los saltos. Oye, ahora se paró, ahora no sé, a quién golpearlo para que vengan a ver, porque hay instituciones, hay senadores, intendentes, está Cáritas, está DEPA, que son instituciones que tenían que estar acá adentro y nadie está, para ver cómo va a continuar esto. Así que vamos a ver lo que pasa. El primer nexo de ustedes para las viviendas es Progresar, que es una suerte de intermediario con el gobierno, ¿no? Sí, sí, ellos se pusieron adelante para terminar las viviendas. En siete meses digo que iba a estar, pero... Pasaron ocho años. Sí, ocho años y hacen como un año que están acá adentro a Progresar, creo, y va a lerdo, lerdo, lerdo. Bueno. ¡Gracias!